bienvenidos a todos ustedes a nuestro séptimo vídeo sobre seguridad psicológica hoy explicaremos cómo fomentar la seguridad psicológica en un entorno en línea la seguridad psicológica significa ausencia de miedo interpersonal cuando la seguridad psicológica está presente las personas pueden hablar con contenido relevante para el trabajo cuando los empleados se sienten cómodos pidiendo ayuda compartiendo sugerencias de manera informal o desafiando el status quo sin temor a las consecuencias sociales negativas es más probable que las organizaciones innoven rápidamente desbloqueen los beneficios de la diversidad y se adapten bien al cambio todas capacidades que sólo han crecido en importancia durante la crisis del COVID-19 la seguridad psicológica es aún más importante para ayudar a los equipos a colaborar durante la pandemia y prosperar en la nueva normalidad la pandemia ha causado interrupciones e incertidumbre lo que aumenta la necesidad de aprendizaje y colaboración en equipo sin un clima de seguridad psicológica los miembros del equipo pueden tener dificultades para compartir sus preocupaciones ideas y problemas sin seguridad psicológica los equipos remotos pueden seguir siendo ineficaces cuando pasamos nuestra vida en línea como muchos de nosotros lo hacemos actualmente estamos entrando en un dominio evaluativo más explícito y eso también crea otra fuente de ansiedad los líderes necesitan escuchar pero también son responsables de agredar positividad podría ser tan simple como mostrar en tu cienciasmo genuino por algo en lo que estaba trabajando para levantar el ánimo del equipo incluso en teams existe una fuerte tentación de sumergirse directamente los negocios sin reconocer lo que otros podrían enfrentar por lo tanto la mejor práctica es detenerse hacer una pausa respirar y recordar que debe estar realmente interesado en lo que le sucede a los demás saltar a la orientación hacia la tarea demasiado rápidamente puede parecer casi una violación para la persona al otro lado de la llamada hacer una pausa para reconocer dónde está la persona y qué necesita puede generar confianza con el tiempo y hacer que la interacción compartida sea menos riesgosa emocionalmente desde que la pandemia cambió el panorama del trabajo se ha prestado mucha atención a los aspectos más visibles del trabajo remoto incluidos los desafíos de gestionar las personas a distancia incluida la reducción de la confianza y las nuevas dinámicas de poder cuando se trata de seguridad psicológica los los gerentes se han centrado tradicionalmente en permitir la franqueza y el disenso con respecto al contenido del trabajo el problema es que a medida que la frontera entre el trabajo y la vida se vuelve cada vez más borrosa los managers deben tomar decisiones de personal formación y coordinación que tomen en cuenta las circunstancias personales de los empleados un dominio categóricamente diferente vale la pena señalar que ambos hemos escuchado de empleados que se sienten marginados penalizados o excluidos de este diálogo sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal porque son solteros no tienen hijos y a menudo se les dice que tienen suerte de no tener que lidiar con esos desafíos tener discusiones psicológicamente seguras sobre problemas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un desafío porque es más probable que estos temas toquen aspectos profundamente arraigados de la identidad los valores y las elecciones de los empleados esto los hace más personales y más riesgosos desde el punto de vista legal y ético con respeto a los prejuicios compartir información personal conlleva riesgos reales y significativos dadas las restricciones legales relacionadas con la realización de preguntas personales el potencial de sesgo y el deseo de respetar la privacidad de los empleados por tanto la solución no puede ser exigir una mayor divulgación de datos personales en cambio los managers deben crear un entorno que aliente a los empleados a compartir aspectos de sus situaciones personales que sean relevantes para su horario ubicación de trabajo y a confiar en que los empleados tomarán las decisiones correctas para ellos y sus familias equilibradas con las necesidades de sus equipos también otra consecuencia importante de la pandemia es la aceleración del cambio desde el liderazgo autoritario clásico hacia nuevas formas de toma de decisiones distribuida cómo se puede garantizar la seguridad psicológica en un entorno remoto primero a través del monitoreo frecuente del bienestar no sentarse uno al lado del otro significa no ver cuando un miembro del equipo no lo está haciendo bien o podría necesitar ayuda una solución es sondear a los miembros del equipo con frecuencia puede multiplicar los canales de retroalimentación ser remoto hace que sea más difícil expresar desafíos y frustraciones que si se desconocen pueden convertirse en problemas reales una solución es proporcionar múltiples medios para compartir inquietudes de forma regular en lugar de esperar foros de preguntas y respuestas en las reuniones generales mensuales puede configurar varios canales de comentarios adicionales incluida una breve encuesta semanal opcional donde las preguntas abiertas invitan a los miembros del equipo a compartir comentarios e inquietudes un foro Ask the Supervisor siempre activo cualquiera puede enviar preguntas por correo electrónico de forma anónima y las respuestas se publican públicamente a través de una aplicación de comunicación como un Trello Board también es importante aumentar la frecuencia de conexión estar a distancia puede hacer que los miembros del equipo se sientan desconectados y estar medio de una crisis puede aumentar esa sensación de aislamiento una solución es aumentar la frecuencia de los encuentros grupales o individuales para que los colegas se sientan menos solos y más apoyados aumentar la frecuencia de las reuniones comunitarias y organizar foros abiertos bimensuales con coach para proporcionar espacios seguros para que los miembros del equipo compartan y se apoyen puede mejorar la transparencia en la toma de decisiones estar rodeado de miedo y incertidumbre puede sembrar dudas entre los miembros del equipo sobre la seguridad laboral y el futuro de la organización una solución es compartir las discusiones de gestión de la forma más transparente posible para que todos los miembros del equipo tengan visibilidad del estado actual de la empresa y nadie se quede adivinando comparta notas sobre decisiones y acciones que surjan de las reuniones de su equipo de liderazgo también puede crear oportunidades para una conversación espontánea a través de salas de reuniones virtuales programa una reunión abierta para un periodo de tiempo de dos a cuatro horas constantemente hemos descubierto que entrar en una sala abierta se siente menos intrusivo que enunciar una llamada grupal es una invitación no una expectativa organice almuerzos de equipo y happy hours en los que los colegas se sientan cómodos bromeando entre ellos y cambiando los antecedentes de sus equipos virtuales para que coincidan con su estado de ánimo planifique registros informales en los que envíe una nota a un colega solo porque sí quizás escuchaste una de sus canciones favoritas o quieres compartir una receta preséntense cuando conozca a alguien nuevo recuerde su nombre incluida la pronunciación los apodos y los pronombres enciende tu cámara si puedes y mira sus rostros escuche cuando hablan una de las cosas más importantes que los líderes y los empleados pueden hacer para ayudar a crear un entorno de trabajo psicológicamente seguro es demostrar que te preocupas los líderes pueden hacer esto notando cuando las cosas cambian en lugar de hacer suposiciones el siguiente paso es tratar de comprender muestra apoyo y pregúntale al empleado que está sucediendo ¿está todo bien? me preocupo por ti ¿cómo puedo ayudarte? céntrese en una solución para el lugar de trabajo tenga en cuenta que no siempre es necesario tener una solución al problema a veces basta con escuchar y demostrar que te preocupas espero que estos consejos te hayan resultado útiles y te animo en tu camino hacia el fomento de la seguridad psicológica en el lugar de trabajo nos vemos pronto hasta luego